¿Qué tal gente de YouTube? El día les traigo una nueva review y esta vez tenemos un Great de generación 1 esta se incluye con dos minifiguras, un vehículo y una torreta para nuestro Spartan Hayabusa muy bien, de primera instancia tenemos nuestro Great que cuenta con una cabina para conductor sin detalles, sin manubrios, es simple, recordemos que es de las primeras piezas de Halo Mega Bloks, viene con estampas de este lado estampas en la parte de abajo, abajo viene con estas piezas traslúcidas para poder posar nuestro Great como si estuviera levitando, en la parte de atrás tenemos estas turbinas, ya saben el impulso que necesita el Great tenemos estos alerones que se mueven de arriba hacia abajo tenemos, esta torreta no es la original del set, venía una torreta más chica yo se la adapté porque pues se me hacía que se veía mejor inclusive aquí ponía las manos el Elite y era nada más un conito en el apartado del arma, vamos a quitar este cañón tenemos dos piezas que se abren y dejan ver nuestro cañón se me cayó dejan ver nuestro cañón y este cañón no se queda no se queda fijo lo que tenemos que hacer para que este cañón se quede fijo sería cerrar nuestras compuertas y apoyarlo de esta forma así nuestro cañón quedaría completamente fijo como pueden ver es un set muy muy fregón a mí, bueno, a mí en lo personal me gusta me gusta demasiado este primer Great el segundo Great también se me hace genial pronto les traeré una review si es que sí logro conseguirlo y en el apartado de las minifiguras tenemos a nuestro Elite Blanco con un aguijonador detallado este Elite Blanco viene con detalles de pintura negros su armadura es blanca viene con detalles de luz verde y en el pecho viene con detalles azules el ojo viene pintado esta es la versión de Great de Elite que les comentaba que no me gusta porque la mandíbula de arriba viene toda pegada parece como un pato eso es algo que no me agrada pero pues no le podemos pedir mucho a Mega en sus principios del lado de la UNSC tenemos a nuestro Spartan Hayabusa este Spartan viene siendo naranja y utiliza la clásica armadura de Halo 3 Hayabusa basada en el juego de Ninja Gaiden tiene detalles en el visor amarillo detalles del casco en blanco las sombreras blancas y vienen con detalles de desgaste en negro la torreta que tenemos es una torreta Gauss no hay mucho que decir de ella no venía con stickers no viene muy detallada viene con esta pieza translúcida solo como si fuera la mira y nuestro Spartan Hayabusa incluye su katana que recordemos que en el videojuego no era posible usarla en el videojuego de Halo solo era mera decoración en la parte de atrás pero los de Mega nos regalaron esta espada para poder ponérsela como siempre quisimos verla en el videojuego nuestro Great ya con las piezas ensambladas yo le doy un 9.5 de 10 ¿por qué 9.5? por el detalle de la torreta desgraciadamente no tengo la pieza que era pero era una pieza muy sencilla se me hace que se ve mucho mejor con esa torreta me agrada mucho que traiga una Spartan Hayabusa y es una pieza pues ahorita demasiado escasa difícil de conseguir y más en en buenas condiciones a mí me costó 350 pesos siento que la agarré a un muy buen precio y ¿qué les puedo decir? si lo ven en algún lugar agárrenla que cada día vemos menos piezas de estas sin más que agregar compañeros si les gustó el video por favor regálenme un pulgar arriba suscríbanse a mi canal para yo poder traerles más videos como este y darles mucho más contenido nos vemos en el siguiente video